Chicos, fijaros en lo que hay en la caja 3, 2, 1 Utilizar el código ARTA Nene, ahora mismo ARTA no está Vale, perfecto, mucho mejor Tenéis que hacer un uno contra uno para ver quién se queda conmigo Me da igual todo, os obligo ¿Estás segura? ARTA es muy bueno Sí, si no, no habrá oportunidad de que esta rivalidad acabe Vale, lo haré por ti Nene, confío en ti ARTA, que gana de los dos videojuegos de hoy, se quedará con Alessandro ¿Quieres jugártelo todo a una? ¿Pero qué, mi vida vale una partida o qué? Que no, que es porque... En plan, para que él te deje en paz Vas a arrepentirte de esto Hoy encima vamos a enseñarles las conversaciones privadas de Alexandra en Instagram Que vais a alucinar porque son las mejores de todos los videos Y esta maldita caja que la vamos a abrir hoy al final del video Ahora mismo somos 4 suscriptores míos Contra 4 suscriptores de Nenebat Y os vamos a reventar, chavales Os vamos a reventar Voy a flipar con los mensajes Hoy va a ser el día en que vea algo increíble Aparte de lo que ya he visto Increíble es poco decir Madre mía, me voy a enfadar mucho con Nenebat Si, yo creo que va a ser que ir hasta matarlo ¿Si? ¿Si? Si es que lo... Vamos a ponlos que dice mil likes Venga Nene, 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 venga Es una rata, es un pollo, es un pollo ratón ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Si hay ocho mil personas! Vale chicos, estamos los tres aquí, estamos los tres Si vamos a ganar, si vamos a ganar Porque Miki va a ser el mejor Dejadme matar al último chicos Vamos al último al pico Apico, pico, pico, pico Déjalo al pico, déjalo al pico Esa es, esa es, esa es Si está aquí, si está aquí, si está aquí ¡Una pero let's go! ¡Vamos equipo! Si ganamos esta ronda abrimos la caja chicos Pues vete preparando ¡Nene va! ¡Que hay en la caja! ¿Que hay en la caja, Nene? Hostia Vete preparando ¡Uy! ¡Estás querido porque no os queréis perder esto! ¡Vamos, vamos Nene, Nene! ¡Quieto ocho, qué cabrón! ¡Qué cabrón, qué cabrón, Nene! ¡Que hay en la caja! No, pero por favor, no me mates, no me mates ¡Toma ya ese ahí! ¡Vamos equipo! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos equipo! ¡Venga Nene! ¡Vamos! ¡Venga, venga Nene! ¡88! ¡Que buena, que buena, que buena, que buena match! ¡Que buena, que buena, matalo! ¡Está el tubo, está el tubo! ¡Venga Nene! ¡Mátalo, matalo match! ¡Esa es, esa es! ¡Que buena mi niño! ¡Mátalos a todos! ¡Nene, eres increíble! ¡No, no, no! ¡Nene, mat! ¡Tima arte contra ti, Valceta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Daxer! Si, si, si pierdes esta ronda de Axer no podemos abrir ni la caja ni los mensajes No tiene materiales chicos, no tiene materiales No tiene, no tiene materiales ¡Veis a por el Axer! ¡Ando por la mafia rusa tío! ¡Ando por la mafia rusa! ¡Ando por la mafia rusa! ¡Madre mía, se ha estampao! ¡Esta caja ha necesitado abrir la caja! Como este hombre pierda, no abrimos la caja ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ánimo, venga, venga, venga! ¡Son dos, son dos! ¡Son dos las ganas! ¡Si! ¡60 manos! Vale chicos, siguiente ronda ¡Necesitamos ganar esta maldita ronda chicos! ¿Vale, 5, 5? ¡Vale, ha matado a niñez más chicos! ¡Ha matado! ¡Estamos violándolos! ¡Los hemos violado! ¡Los hemos violado! ¡Vamos a abrir la puta caja! ¡Alessandra, dime algo que defina lo que vamos a ver hoy en los mensajes! ¿Puedes venir aquí? No hay ninguna palabra que lo pueda definir ¡Más bien! ¡Pero si es que esto es de mi equipo! No sé qué va a ser mejor, la caja o los mensajes, la verdad ¡Ninevat, tú cómo definirías la caja! Es algo muy privado ¡Muy privado! ¡Muy privado! Creo yo que los mensajes son más privados aún ¡Vamos! Dentro de la caja ¡Ay! Hay otra maldita caja ¡Puto Ninevat! Nos ha troleado Como haya algo en esta caja que a mí no me guste Y tú sepas Te lo juro, te lo juro, te lo juro Que yo voy a hacer lo que yo prometí Si yo ahora mismo gano tres rondas Voy a enseñar todas las conversaciones súper personales de Alexandra Y Ninevat ahora mismo Ya le voy a enseñar el regalo No me lo creo que lo voy a enseñar Mira chicos, chavales No me lo creo, no me lo creo Bájalo, bájalo, Alexandra, bájalo La gente no lo puede ver La gente no lo puede ver hasta el final Venga, vamo, Nine Ahora sí que lo tienes que reventar ¡Vamo, vamo, vamo! ¡150! Venga, 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 venga Ya casi lo tiene, ya casi lo tiene Venga, 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 venga Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga, que venga, que venga ¡Ninevat, ven a por mí! ¡Hostias! ¡Hostias, el cabrón! ¡Hostias, el cabrón! Tienes que ver esto Es que lo tenéis que ver Alexandra, para de enseñarlo ya ¡Aaah! ¡Que lo tienen que ver! ¡Aaah! ¡Vamos a tu puta casa! No, es que este es muy fuerte Este y yo los encanta Alexandra, Alexandra, para ya de enseñarlo Para ya de enseñarlo Que para, 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 para ¡Que adelante tu cruce esto! ¡Que adelante tu cruce esto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Madre mía, Alexandra Madre mía, Alexandra, como ganes Lo que vas a hacer Todas las conversaciones ¡Que cabrón! ¡Que cabrón, hermano! ¿Voy a ver algo espectacular? ¡Ah! Vas a flipar con lo que vas a ver Yo no sé ni con lo que voy a flipar Pero lo que sí que sé Es que hoy las conversaciones Vais a flipar ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué cuenta! ¡Qué cuenta! Esta, esta es súper loca Estoy igual que yo ¡Que bueno! ¡Garre, que tal! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Qué? Lo enseñes, hombre Bueno, lo vamos a enseñar Llegó el momento Decisivo Alessandra, como esto Sea lo que estoy pensando Te lo juro Que tú te vas fuera de mi casa Como sea lo que estoy pensando yo Algo muy fuerte ¿Vale? Vale, chicos Lo vamos a ver primero nosotros Y después os lo vamos a enseñar No me lo creo No puede ser Es que no puede ser No me lo creo No, no me lo creo No No puede ser Es que no puede ser No me, Alessandra Es que yo nunca me esperaba Como lo que haya Sea lo que estoy pensando Estamos muertos Chicos, fijaros en lo que hay en la caja 3, 2, 1 Los que lo hayáis visto Vais a flipar lo que es Lo vamos a enseñar todo Al final del vídeo Junto con las conversaciones Me cago en la leche, tío Sí que es lo que pensaba Es que sí que es lo que pensaba Ahora mismo El que gane este parkour De un minuto literalmente Abriremos eso ¿Qué? ¿Te ha sorprendido lo de la carta? Bueno, en este mundillo Con las exes se suele volver No te digo nada Y te lo digo todo ¿Pero qué dices tú? Bueno, Alessandra Si tú crees que vas a ser La única que está detrás de mi depad O él está detrás tuya Estás un poquito equivocada Pues yo supongo que él solo se fijará en mí ¿No es así? Sí, pues eso 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 exactamente Dicen todas Hasta que las engañan No, Aless, no le hagas caso a Arta Está celoso Y quiere poner excusas Que soy celoso Eso es verdad Es un celoso, tío Editor música rápida Voy a demostrar Que soy el mejor en los parkours Si esto soy yo Si este parkour es mío Nadie me puede superar en esto Alexandra Alexandra, yo te estoy protegiendo Otra cosa es que tengas los ojos cerrados Y no lo veas Sí, el príncipe ruso Me voy a pasar todo esto a la primera Y voy a ver tus malditas conversaciones Con Ninevat No sé, hay cosas interesantes Sí, ya lo sé, Alexandra Sí, yo soy interesante Tú eres interesante Todo el mundo somos interesantes Me voy a pasar esto a la primera Todo el mundo lo sabe Ninevat sí que es interesante Ninevat Ninevat Ninevat, hijo Si es que me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Último nivel, Alexandra Por favor, dime que yo Ahí está, perfecto Perfecto Anda que no llego Mira, esto es la monotorreta Esto es la monotorreta Ninevat nunca te va a conducir en esta Yo te voy a conducir en esta Y voy a ganar esto, chicos 3, 2, 1 Let's go Y ahora vamos a enseñar Lo que hay en la puta caja Mafia rosa Ahora mismo vamos a filtrar Todas las conversaciones finales Y que sé Que son muy privadas Y vamos a abrir también Por fin La segunda caja Dentro de la otra caja Por cierto Si no visteis las anteriores conversaciones Las tres anteriores conversaciones Las tenéis por aquí Porque es súper necesario Que la veáis Hay un jodido sobre Para Alex Con un corazoncito Con un corazón Con un corazón Lo abriremos en el siguiente vídeo Ahora viene lo más importante del vídeo Las conversaciones Son vagas en la boca Chicos Vamos a ver las conversaciones Con el maldito Ninevat Tú le dices Mejor me callo Y él te dice No, no, dilo Si no os habéis enterado Ir a ver los últimos vídeos Porque ahí están Todas las explicaciones De todas las conversaciones No va a pasar Así que yo Me callo Le dices Y él te dice Ok, vale Tú le preguntas El típico Ok, de adiós Adiós, amigo No quiero hablar contigo Pero él de repente Te dice No me lo creo Yo me quedé igual que tú What the fuck ¿En serio? ¿Sabes que Carla fue mi novia? Te dice el Ninevat Y le dice a Alexandra No fastidies ¿En serio? En ese momento se me cayó la cabeza al suelo Porque es que a Carla Nos le hemos encontrado Una partida totalmente random ¿Qué cojones? Está todo unido Y te dice el Ninevat Te lo juro Y tú le preguntas ¿Alta lo sabe? Porque sabías que me iba a cabrear Porque sabías que me iba a cabrear Y te dice el Ninevat No Y tú le preguntas ¿Por qué no se lo dices? Y te dice el Ninevat No quiero que lo sepa No quiero que lo sepa ¿En serio me querías esconder esto? Si yo no llego a ver esto ¿Qué habría pasado? ¿Y qué más da? No, qué más da, no Si la Carla ya hayas pasado No, qué más da, no What the fuck Le dice a Alexandra ¿Y qué vas a hacer? Y Ninevat te escribe encima en mayúsculas Si se entera Tengo un plan que lo va a acojonar muchísimo ¿Tú sabías ese plan? Alexandra le dice ¿Y cuál es ese plan? No me lo que... Alexandra 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 Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Ya está No Me lo puedo creer Hace que filtrar absolutamente todos los mensajes de Instagram Entre Ninevat y Alex Está en la primera línea de la descripción de mi Instagram Ir a seguirme porque simplemente aceptaré a las mil primeras personas Está en privado Correr Que os lo vais a perder Eva ¿Dónde vais? ¿Me habéis contado en ese acabado de entretenimiento? Pues no Hoy vivo muy elegante Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí Divertiros Y yo me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!